Bienvenidos otro día más a Fuerza y Piernas, tu canal de running. Y hoy vamos a hablar del cambio de suela de mis zapatillas de tregui. Llevan así como unos 600-700 kilómetros y vamos a cambiarle la suela. Vamos a enviar por una suela Vibram. Para ello voy a enviarlas a Madrid. Hace dos semanas se puso en contacto con un zapatero que las cambia y hemos decidido cambiarlas para ver qué tal funcionan. La zapatilla tiene aproximadamente un año, está bien conservada lo que es la zapatilla, pero la suela ya empieza a estar desgastada. Así que vamos a cambiarle la suela y a ver qué pasa. Empaquetamos y dentro de una semanita por ahí volvemos a ver la zapatilla a ver qué tal ha quedado. ¡Para qué te he preparado! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos en la zona de pruebas de las nuevas suelas. Mirar esa cuesta, ¿vale? Y vamos a hacer dos cositas. La primera, cómo funcionan en subida, qué tal el agarre. Y la segunda, cómo funcionan en bajada, ¿vale? También hemos probado ahora mismo hasta llegar aquí al asfalto y la verdad que bastante bien. Me gustan porque las noto muy estables. Con la otra zapatilla, con la antigua, con la suela antigua, ya empezaba a fallar, ya notaba un poco de desequilibrio y ahora con la nueva va muy bien. Venga, vamos al lío para probar estas zapatillas. Muy buena sensación en subida, ¿eh? Y además esta tierra es de esa que tiene así como gravilla, como polvillo, y no me he reparado ninguna sola vez. Entonces, esas solas vibran. Parece que funciona bastante bien. ¡Vamos a la bajada! ¡Cómo se agarra la jodida! ¡Qué buena, eh! En roca es impresionante. O sea, se agarra... ¡guau! Se pega con un pie de gato. Después ya en la gravilla, esta cuesta es que tiene mucha tierra suelta y es muy jodido. Pero bueno, ningún sobresalto, así que ningún repalón. Así que, también en cuesta, le doy el ok. Venga, empezamos por las conclusiones. Lo primero que tengo que decir es el agarre de esta zapatilla. Ya sabéis que es una sola Vibram, ¿vale? Resolada y que se llama Fast Trail. Bastante buena, ¿vale? Un agarre perfecto. No solo en subida y en bajada, sino que también he probado en piedra. Incluso hoy he probado en piedra húmeda. Ya ha ido bastante bien, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que es un resolado, ¿vale? Esto significa que al cambiarle la suela, notaréis ciertas diferencias con vuestra antigua zapatilla. Sobre todo en los puntos de presión del pie. Por tanto, notaréis esos primeros días los pies, pues que tenéis unas pequeñas molestias en donde antes no las teníais, ¿vale? Pero vamos, eso es adaptarse. Dos, tres entrenamientos y el pie adaptado. También tengo que decir que la amortiguación, al ser modificada, ya que se quita un poco de suela al quitar la otra suela, ¿vale? No es la misma. Por tanto, si hacéis un resolado, pensar que hacéis una zapatilla, como en este caso, de Fast Trail. Es decir, 10-15 kilómetros. No intentéis hacer un resolado y meteros una ultramaratón, porque yo creo que al haber perdido vida anteriormente vuestra zapatilla, la amortiguación no es la misma y por tanto yo creo que podríais tener algún tipo de dolor. Y por último, quería agradecer a Paco. Paco es el zapatero que me ha cambiado la zapatilla, la suela. Y nada, decirte que muchas gracias, que gracias por este resolado y que por el precio que es, yo creo que bien merece la pena, porque tenemos una segunda vida de tu zapatilla. Si le tienes cariño a precio, si quieres seguir corriendo con ella, yo creo que el resolado es una buena, muy buena solución. Pues nada, amigos, aquí os dejo. Me voy, que sigo corriendo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo de resolado, es el like. Y no olvidéis suscribiros, que dentro de un poco ya estoy en los 500 suscriptores y esto va para arriba. Y yo, que me alegro mucho. Así que, fuerza y piernas, nos vemos pronto. Espero que os haya gustado este vídeo del resolado. Adiós.